La Secretaría de Seguridad Alimentaria efectúa un monitoreo constante en el territorio nacional. Muchos de los guatemaltecos escuchamos continuamente que el territorio está afectado por la influencia del fenómeno del niño. Pero a ciencia cierta, ¿a qué se refieren cuando se habla de este tipo de fenómenos naturales que afectan a nuestro país? Se refieren básicamente el primero a cuando sube un poco más la temperatura del agua del mar, principalmente en la parte que corresponde al océano Índico, ¿verdad? Ese océano que comunica la parte atlántica entre grandes extensiones que están por Europa, África, un poco Asia, con América, ¿verdad? Y también en alguna medida eso conlleva que esta mayor temperatura asociada a esta parte del mar, que es la parte tropical de todo lo que nos corresponde tener en nuestras costas como países tropicales, tiende a tener mayor temperatura, ¿verdad? Para eso en alguna medida viene a modificar las corrientes marítimas, transoceánicas, que en alguna medida tienden a alimentar una temporada normal de huracanes, ciclones y todo lo demás. Mientras la Secretaría de Seguridad Alimentaria trabaja en diferentes puntos del país para establecer cómo pudiera afectar la seguridad alimentaria la influencia de este fenómeno, aunque aún no se puede pronosticar de qué forma afectará. Se evalúan cierto nivel de afectación en ciertas áreas del corredor seco, clarificando que no son ni siquiera en municipios completos, sino que son ciertas comunidades en las que ha habido una afectación y de hecho ya las tenemos focalizadas y también hay que clarificar que en alguna parte del corredor seco de Quiché hay una afectación también en algunas áreas. Hay que clarificar que no automáticamente o no hay una correlación directa en que el niño traiga consigo escasez de lluvia, porque en realidad puede darse una situación que no marque eso. Los expertos concordaron en que durante la influencia del fenómeno del niño, la cantidad de lluvias durante la segunda temporada de invierno aumenta por el calentamiento de las aguas del mar Atlántico, lo que ocasiona una fuente de alimentación para tormentas tropicales y otro tipo de fenómenos atmosféricos. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.